Listo, muy bien Ay, Dios santo, otra vez, algo tenía que pasar, pero bueno, no importa Volvió a pasarme No importa, muy bien Este, ¿Cómo están ustedes? Buenas noches Creo que ya me conocen Mi nombre es Alberto Motochoa Soy representante de la CONTAP Elegido en una asamblea nacional Que estuvo trabajando durante muchos años Hasta que un 23 de junio, un día como hoy Se logró la ley del técnico asistencial Ustedes también conocen Lamentablemente, esta CONTAP fue destruida Esta CONTAP desapareció Esta CONTAP ya no existe No, desapareció Y tomando su trabajo Intentando quitar sus debilidades Se traspasó la organización a todos los técnicos del Perú Para que los técnicos puedan defenderse Y tener una estructura verdadera Y la CONTAP fue destruida por eso Por ser una estructura verdadera Fue destruida por la tradición No solamente interna de otros técnicos Sino una tradición total y general Que no quiere que existan sindicatos que luchen por sus verdaderos derechos Quieren sindicatos amordazados O sindicatos que pertenecen a otras entes gremiales Que sean nacionales, internacionales Siempre quieren que una organización como todas La CONTAP se mantuvo La CONTAP se mantuvo, se abstuvo, rechazó Y señaló su camino como confederación Justamente por esa razón Por no permitir que nadie entorpezca el desarrollo Pero a la vez también En sus diferentes convenciones y congresos a nivel nacional Se llevó de que deberían alcanzar el mayor desarrollo Dentro de lo que correspondía No solamente como gremio sindical Sino también como un gremio dentro de la sociedad Al servicio de la sociedad Algunas cosas quedaron en el tapete Porque lamentablemente se cortó Y no se pudo continuar El esquema de trabajo Porque fue destruido Pero que se logró Que se logró alcanzar Que se logró Dentro de lo que es Tener una organización Y en ella En ella Como ustedes podrán ver No es cierto El trabajo que debe Debe darse es De lealtad Es cierto que luchamos En un tiempo Donde la lealtad O la transparencia Pareciera que no existe ¿No? Y han tratado De confundir mi persona O de hacer una caricatura Por decirlo menos De lo que Decidí Poner al hombro Y llevar A la CONTAP Nuevamente ¿No es cierto? A los mejores lugares Pero Pero vengo Siendo Este Criticado ¿No? Por De repente En muchos aspectos Que No se están tomando En cuenta Que si la CONTAP Hoy existe Si la CONTAP Hoy se da Es justamente Por el esfuerzo De mi persona Digo esto En clara alusión A las críticas Que se vienen dando De que No debo decir Tal o cual Situación O que no debo No opinar De cual O tal o cual Situación Y que debo Quedarme callado A ver Vengo luchando Durante años Y no puedo Guardar silencio Ante determinadas Circunstancias Situaciones Normas legales ¿No? Entonces No podría Y yo creo Que el proceso De esta lucha Conlleva A eso El día de ayer Como el día Tras antes de ayer Y los días anteriores Venimos teniendo Reuniones constantes Reuniones En las cuales Se debe de asumir Una responsabilidad Una identidad Que conlleve A un buen resultado Y yo agradezco No solamente A Lima Agradezco A todo el Perú ¿No es cierto? Y ahora tengo La oportunidad De decirlo ¿No es cierto? De poder Recibir Y ver el apoyo Sé también Que han habido Festividades Pero una de las cosas Que tuve que realizar El día de hoy Era presentar Un documento ¿No? Y la verdad Es que me parece Inaudito De que Sucedan cosas Que las puedo entender ¿No? Pero no me parecen En primer lugar Quien les habla No oye Ingresar al Ministerio de Salud Porque a algunas personas No les parecía Porque supuestamente Yo no debo Decirle O no debo Responderle A los funcionarios Me debo quedar Calladito Calladito No le debo responder No le debo responder En segundo lugar Ingresamos un documento Y señalan Y señalan que yo no debo Ingresar documentos Que lo debo hacer Pidiendo permiso A quien corresponda A ver Colegas y compañeros Dirigentes De las organizaciones Sindicales Disculpen lo que voy a decir Lo voy a decir Lo debo decir Si yo ingresase Un documento De forma personal No le haría nada Que sea contrario A la organización Tampoco iría solo Tampoco Iría solo Siempre un dirigente Debe ir acompañado Para ingresar documentos Donde fuera Pero debo Comunicarles algo Y lo deben saber Tuve reunión El día de ayer Después Del trabajo De las madrugadas Del Ni se imaginan Las horas Casi ya tengo Un sueño retrasado Por la exigencia De estos tiempos Conversé con ellos Y se quedó Hablamos con el secretario general Con mucho respeto Lo digo Que nos hizo ingresar A su domicilio justo Que estaba Con sus niñas Le hemos pedido La disculpa Es el caso No se preocupen Nos dijo De todas maneras Fue una reunión De emergencia El día de ayer Con Puno Con San Martín Con quienes hablan Y se tomó el acuerdo De que debería ingresar En la protesta Un documento Como coalición Y estuve trabajando El documento Hasta las horas De la madrugada Y en las horas De la madrugada Compartí El documento Y luego tenía Que imprimirlo Y bueno Hacer todos los preparativos Y el día de hoy Lo presenté Me parece increíble Que la organización Aún no entienda No madure De que toda protesta Debe estar No solamente preparada Sino debe estar Llevando Pero qué planes Deben defender Y es ilógico Que se me critique Por haber tomado Decisiones Necesarias Para la organización Cuando el pliego Petitorio Yo le había mandado Al tacho O esté en el tacho Me parece Así es que En virtud de eso Envíe la documentación Envíe la documentación A todos los dirigentes Que tienen conocimiento Parece que eso No le ha gustado A algunos dirigentes Bueno señores Son responsables Que se asumen Y se asumen Desde mi persona Que lo pude haber hecho solo Pero no lo hice solo Sino con los dirigentes Y el documento El tenor Es este Que se entregó El día de hoy ¿Por qué se ha entregado? Yo de ese tema Yo creo que vamos a tener Que conversar En una reunión Formal Hoy estoy Haciendo una reunión Informal Pero debo informar Lo que señala Este documento Lima 23 de junio Oficio 48 2022 Doctor Jorge Antonio Peña Ministro de Salud Encabezado Los técnicos asistenciales Ley 28561 Reconocido por servir En carreras especiales Y dentro de la reforma De salud Decreto del adjetivo 1153 Solitamos al gobierno Terminar 30 años De discriminación Del técnico asistencial Egresado De los institutos Después debemos de estar Ubicados en el nivel Correspondiente CP Ley 25 de 3 Servir Informe técnico 00198-2021 2.6 Que señala Por lo tanto Para pertenecer al grupo Ocupacional de profesionales Además de requerir el cumplimiento De los requisitos Establecidos en la norma Por ejemplo La tenencia de título Es imperativo Que se ingrese a este Mediante un concurso De mérito Necesitamos buena voluntad Política Y aperturar Dicho concurso Nivelación de bono De guardia Hospitalarias Con el equipo De salud Que perciben Dicho beneficio Desde el 2013 Por el decreto Legislativo 1153 Apertura de segunda Convocatoria Para la continuación Del nombramiento Del técnico asistencial Contratado Mediante decreto Legislativo 1153 Paralizado El año 2013 Y la reforma De nuestro grupo Ocupacional Tomo la parte final Como parte importante Pero el englobado En general Está englobado En lo que sigue El documento No puede empezar A leer todo No quiero hacerlo Pero si quiero tocar Las partes Sobre el documento Ok ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque bueno Habla No, nosotros dijimos Usted Es necesario que nos entienda Mayor cantidad de muertos Es una explicación Esto lo voy a repetir Un poco con eso A su debido momento Déjenme tiempo Nada más Que nada queda Incompetado En la organización Y en ella dice Con TAP Chaqueta blanca Solicita el respeto A nuestro gremio De egresados Bajo el amparo De nuestra ley Del técnico asistencial Basta discriminación política Y lo que se presenta En el documento Del día de hoy Para conocimiento De todos Es Punto uno Solicitamos la segunda Apertura del CAP A nivel nacional S.P. Cumplimiento de la ley 25.3 Número dos Divalación del 55% Número tres Solicitamos la segunda Apertura del nombramiento Número cuatro Se debe dar La reforma De técnico asistencial Referencia a la carta Dirigida a presión De castigo Número cuatro Punto uno Los técnicos asistenciales Regresados Con títulos A nombre de Estados Peruanos Dentro del decreto De castigo Cuatro Explicación desde cuándo Fecha normativa Los documentos Que se han enviado Y respuestas del MINSAT Cuatro punto dos Debemos tener Jefatura según Nuestro grupo Ocupacional Cuatro punto tres Debemos tener Un día de técnico Asistencial Cuatro punto cuatro Boletas para el año Cuatro punto cinco Debemos tener cinco niveles Cuatro punto seis Debemos tener la creación De nuestro colegio Cuatro punto siete Los técnicos Asistenciales de salud Veinticuno Debemos tener Los suelos de virtud A los técnicos Asistenciales de salud Cuatro punto ocho Solicitamos el nivel De CTA Los técnicos Con más veinte años Cuatro punto nueve Solicitamos el nivel Inicial de los contratos Ya nombrado El nivel profesional Técnico E Cuatro punto diez Solicitamos nuestros títulos A nombre de la nación Cuatro punto Solicitamos la estandarización A nivel nacional Recuperar Cuatro punto El decreto El decreto 11.53 Los dos Los que se perdió Cuatro tres Recuperar Los beneficios económicos Y solicitamos al ministerio Y se les envía el nombre El correo electrónico Perdón De todos los dirigentes Federación de Cusco San Martín Lima Callao Uno Y dirigente nacional La Berta Mota Muy bien Con los sellos Con los sellos Con los sellos Correspondientes Es bueno Es bueno Siempre Comprender Y entender De que la CONTAP Es una organización nueva Sí Pero que tiene Ya establecido Un proyecto Y ese proyecto Es llevar al técnico Al mejor lugar Organizados Nosotros no somos La copia De ninguna organización Nosotros no somos Los imitadores De ningún gremio No, no lo somos Nosotros somos Netamente autónomos Netamente La identidad Y lo que siempre Yo he señalado Y debo Y debo Y debo Siempre Mantener Esa Identidad Que el técnico Debe tener Es la lealtad Es el compañerismo No puede ser Que surjan voces Que apoyen Lo que dicen Los funcionarios Del MinSA Y digan Que su dirigente Está equivocado No tiene sentido No tiene sentido Eso Se debe Corregir Y canalizar Se debe De comprender Que cuando alguien Asume una responsabilidad Como es mi persona Y no lo digo Porque simplemente Sea el dirigente Ahora que me tocó Ocupar La responsabilidad De dirigir El movimiento No No lo digo Por eso Lo digo Por la lealtad Que yo tengo A quien me formó Si yo tengo Algo que criticarle Yo se lo digo A Juan Y yo he Discrepado Y alguna vez lo dije Y quiero que ustedes Lo sepan también Si ustedes Hubiesen sido Formados por Juan No hubiesen aguantado Ni cinco minutos Pregúntele a Delia Dirigente antigua O a Elisa Que le conoce O a otros dirigentes Que están Esperando Que ustedes Los convoquen Despedidos Como Gladys Marcelina Benito Dirigentes De la CONTAP Que espera Que ustedes Los convoquen Para que ellos Le digan Les entrego El cargo Este es mi responsabilidad Y los entrego Porque todos ellos Tienen que hacer El traspaso de cargo Ya que tanto Hoy se anhere Y se sueña Con la confederación Y que bueno Que lo sueñen Pero la lealtad No se puede perder Se debe saber A quien se apoya Y a quien no Se pueden discrepar Pero sobre aspectos Que vayan En demérito De un dirigente Y a favorecer A las autoridades No tiene sentido Y en eso Si Debo ser claro Y empático Y no se lo digo Por mi persona Lo digo Por todo dirigente Todo dirigente Que trabaja Honestamente Debe tener El respaldo De sus afiliados Y el respaldo Que yo vengo Vengo señalando Hace mucho tiempo No solamente Es aquella Si no Se asume Lo económico Claro Una cosa Va con otra Yo no puedo Ir a una Protesta Y no tenga Alimentos Del sindicato No puede Ir a una protesta Y el sindicato No asuma La responsabilidad Económica De apoyar El movimiento No tiene sentido Aunque parece Que eso ya es normal Para mi no lo es De que un dirigente Tenga que sacar Dinero de su bolsillo Para poder estar En una Movilización En una protesta En una reunión No es así No es así Yo hago un llamado A todos Los afiliados A todos los simpatizantes Que si queremos Tener una buena organización La lealtad Es parte Es parte De ella Parte de la herencia Parte de la esencia Y si alguien Quiere criticar algo O decir algo Así nos cueste Hay que decírselo A quien corresponde Y no Causar Situaciones Que la verdad Que no me gustaría Estar diciéndolas Pero las debo decir Las debo decir Porque hemos venido A defender Hemos venido A defender Los derechos Técnicos A eso hemos venido Para eso Nos hemos unido Sé que quizás Puede haber Quiero usar una palabra Bien respetuosa El deseo De ser Los dirigentes Principales Nadie se opone A eso Pero veamos La realidad Para poder Lograr Anhelar Ser dirigentes Principales De la confederación Debe haber Una economía No podemos Seguir No este Creyendo De que la organización Se debe de formar Sin tener economía No me parece No estoy de acuerdo Y yo si lo señalo Con claridad No estoy de acuerdo Se debe de avanzar Con responsabilidad Los montos Que corresponde La lealtad Se debe de dar La transparencia Sindical Se debe mostrar En cumplir Que no se debe Estar ingresando Una persona A conversar Con nadie Se debe mostrar La transparencia De que las reuniones Las formalizaciones Se dan Vía invitación Vía fecha Vía 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 acuerdos No se puede Estar el movimiento Digregando Y ya Empezar a discrepar Apoyando A los funcionarios Que no me parece Mal conversar Con ellos Al contrario Si hay que Sentarse A conversar Con ellos En una mesa A tomarnos Un café Nos sentaremos Claro Eso es bueno Bueno para la organización Pero no Que cada uno Intente O busque O le parezca Algo que no es correcto Debemos hacerlo Correctamente Las autoridades Deben entender Que es una organización Que trabaja Con una coalición Coalición Y hoy día Nos han dicho Que no les van a dar Y que ellos No responden Y que lo debe Dar la federación Bueno que ellos No lo den Por último Pero la organización Se debe A una coalición La El movimiento No va a esperar El reconocimiento Del MinSA Para activar La coalición La coalición La coalición Es activa Es activa La responsabilidad Económica Se debe dar Para que los dirigentes Puedan asumir La responsabilidad Como coalición No de sus bolsillos Y eso Hay que señalarlo Con claridad Y las respuestas Que se puedan tener O que se eleven O que se den Deben caminar Como coalición Y no la excusa No que hay que formar La CONTAP Porque ya no somos Coalición A ver Estamos trabajando Con federaciones regionales Independientes Cada una Va a reclamar Autónomamente Correcto ¿Quieren trabajar Independientemente? Trabajemos Independientemente Pero como coalición Se debe de responder Ante las situaciones Documentarias Reuniones Anexos Que se den Informes Que se den Plataformas Que se den Se debe responder A la coalición Eso es lo correcto Por eso Existe un WhatsApp De dirigentes nacionales En ellas Se debe de Alcanzar Lo que Se necesita Lo que hace falta Todo lo necesario Y Si es que hay que tocar Algún tema Se debe de tocar Yo vengo realizando Reuniones Constantemente Constantemente Reuniones Que fueron paralizadas En una fecha Por fiestas Pero se volvió a retomar Y se siguen dando Y la seguiré haciendo A nivel nacional Hasta que se entienda Se comprenda Que el técnico Debe estar unido Que el técnico Debe defender Su derecho Que el técnico Debe defender Su unidad Bajo la plataforma De la lealtad Si nosotros Que hoy estamos celebrando El 23 No comprendemos Este camino De esfuerzo De responsabilidad Ténganlo por seguro Que esta organización Va a ser una más Como cualquier otra Y esa no fue la intención La intención De la CONTAP Es Fue Y será Ser Una organización Diferente A todas Mantener La defensa Del técnico Hasta el último Colega Que trabaje En el lugar Más lejano Que la presencia Y el derecho De ellos Esté puesta En los documentos Y en la cantidad De documentos Que manejamos Y que la organización Toda Pueda responder A una sola voz Y si habrá que zanjar Alguna crítica Si habrá que zanjar Alguna situación Yo tampoco soy Excepto ellas Pero no me parece Adecuado Que los informes Surjan ¿No es cierto? De que yo Me molesté Con un funcionario ¿Cómo no me voy A molestar? ¿Me debo molestar O me voy a quedar Callado? Me tengo que indignar Lo dije Claramente No Lo han tomado Que yo no me debo Molestar Y que el funcionario Tiene la razón O sea Tiene la razón Que echen al tacho Que no les interese Este Las federaciones No me parece No me parece Pero Que quede Eso zanjado Lo que estoy señalando Ahora es otra idea Que el movimiento Como coalición Responda Más allá Si le dan El minsa O no Porque Ellos se han cerrado El día de hoy Que no lo van a dar Y solo lo van a dar A Lima Y solo van a conversar Con Lima Bueno Que se cierre Pero Trabajamos una coalición Y si hay que reunirse Los dirigentes Deben ser las convocatorias Como coalición Y si por último No quiere conversar conmigo Yo no me hago ningún problema No converse conmigo Porque parece que esa es la idea Que yo no esté presente En ninguna de sus reuniones Yo no me hago problema Ustedes tienen toda la autonomía Tomen Y hagan Las reuniones Como coalición Porque es una coalición No podemos fracturar La identidad De una organización Porque no va a recibir El famoso reconocimiento Y yo creo que sobre ese tema Debe zanjarse Y se debe ver Que trabajen Tanto la Federación de Lima Tanto la Federación de San Marcos Tanto la Federación De Puno Y de Cusco Como coalición Y en ella Sus agremiados Sus afiliados Estén presentes Para poder llevar Lo que Se debe de trabajar Y Si es que solamente Lima puede estar presente Que bueno Pero sobre los acuerdos Que se tomaron Como coalición Esa propuesta Surge A la raíz De todo lo que estamos pasando Y tenemos un buen informe Sí Pero ojo Ojo Que firmen el documento Que le den El ingreso Que debe darse A los dirigentes De Lima Pero ellos deben ingresar Como coalición Ya que no va a querer Reconocer A ningún gremio Ya que ya no van a Tocar Nada del pliego Petitorio Adyacentes a ellas Por eso La insistencia Y el documento Como reforma No se preocupen Sus dirigentes Me imagino que Les pueden alcanzar Porque ellos Lo tienen Todos ellos Lo pueden pedir Pero yo lo voy a repartir Pero déjeme Trabajarlo Convertirlo Anexarlo Cortarlo Pegarlo Y ver todo Para que puedan Ustedes Tener la documentación Y saber Que al menos Mi persona Es leal No solamente a Juan Ojo con eso A cada uno de ustedes A muchos aún No los conozco Cuando las conozco Y me da una alegría Escuchar llamadas Conversar con personas Pero les soy leal A todos A todos Mi lealtad Mi lealtad A la CONTAP A Juan Manrique Salas Y a todos los técnicos Está en el trabajo Realizado por mi persona Durante años Y yo no es que No tenga un cargo Y no pertenezca A la organización Que yo no represento A nadie Y que yo no debo De ingresar a ningún lugar Yo no me voy a hacer problema Si ustedes no quieren Que yo ingrese Ustedes son bien honestos Porque ustedes creen Que necesitan aprender Y como que yo ingreso No van a aprender No hay problema Ingresen Yo no me hago ningún problema Ojo con eso Les soy bien honesto Les soy bien honesto No me hago problema Si ustedes no quieren Que yo ingrese No voy a ingresar Pero que quede claro No se pueden dar Situaciones Que vayan contra un técnico Cuando mi persona Mi vida entera Mi tiempo Mi economía Se ha dedicado Al servicio del técnico Con lealtad Sin conocerles a ustedes Durante muchos años Y yo exijo El mismo trato Ojo con lo que estoy señalando Yo exijo El mismo trato Lo reclamo Porque creo Merecerlo Y estaré de acuerdo En las decisiones Que quieran tomar Pero no me parece Adecuado Lo que acabo de señalar Yo lo voy a dejar En el tapete Pero no lo dejo Porque tengo que comentarlo Y que quede claro Y espero que la organización Asuma sus responsabilidades Sus compromisos Como coalición Y si Lima Tiene que ingresar Ingresos sola No hay ninguno Y si quieren aprender Está bien Vayan y aprendan No hay ningún problema Ningún inconveniente Pero trabajen como coalición Traverse unidos Alcancen la economía Llamen a esas reuniones No Porque la única persona Que anda diciendo Eso soy yo No tiene sentido Y algunos quizás Uno que otro por allá Se debe hacer una reunión Y decir Saben que Tenemos que avanzar Queremos la confederación Pero también avancemos La economía Quieren avanzar Trabajemos Porque eso de que Yo voy a hacer actividades Reuniones Peguitas Dinero por acá Por allá Eso yo lo conozco Que vamos a hacer una por allá Eso ya lo conozco Son buenas intenciones Pero que no llegan a nada bueno Porque el dinero No entra al banco No se fiscaliza Y por último Eso termina mal Y otra organización Si entra en esa situación Porque aún no se trabaja Lo otro Ténganlo por seguro Que esta como otra Van a irse abajo Sí Y le voy a decir algo más Para que se vayan Están enterando Pareciera que ya Fena te has Se viene su debacle Y qué pena Qué pena por ellos ¿Y por qué No te dices eso? ¿Saben por qué? Porque quien lo formó Quien lo creó Tuvo buenas intenciones Concibió algo Al inicio de su organización Partieron como nosotros En algo bueno Pero los que llegaron No entendieron nada Y hoy La están destruyendo Qué pena Qué pena por ellos Qué pena Que una organización Hoy Ya pertenezca A las Fuerzas Armadas Ya no pertenezca Al MinSA Ya no represente A nadie Y sus afiliados Ahí está San Martín Se están pasando A nuestra organización Yo diría que felicidad Que bueno sí Debería decirlo Pero lo digo Para que se entienda Cuando una organización Anda mal Camina mal No entiende No comprende A dónde se puede llegar Porque eso de que yo Doy cursitos Que yo saco por acá Que actividades No llega a nada No llega a nada Y que lo mejor Es canalizar en una economía Canalizar los ingresos Que se bancaricen Ahí está recién La responsabilidad De toda organización De todo sindicato De toda Pero bancarizada Por eso La insistencia De avanzar A los 20 soles Parece que a algunos No sé Les parece mucho dinero Dijeron Que me iba a ganar a mí Yo la verdad Que ahora lo entiendo Cómo se han atrevido A decir eso Jamás De los jamases Jamás Y miren A mí me han ofrecido Muchas veces Muchas cosas Muchas cosas Yo he sido leal Ustedes Antes que ustedes Llegaran Antes que ustedes Fueran dirigentes Antes que tuvieran Sindicatos o federaciones O antes llegaran otros Y nos traicionaran A todos Yo he sido leal Ustedes siempre Sí Así es Entonces Imagínense Si he sido leal Siempre Como dejaría de ser Lo imposible Así que Ese es mi informe Ese es mi informe Espero que Se trabaje como Verdaderamente Debe ser Como coalición Ya no me voy a preocupar Si el MINSA Nosotros hemos cumplido En dejarle al MINSA La documentación ¿No es cierto? Porque era necesario Dejarle No Este La reunión anterior Viviendo en el acto Resolutivo A las tres Perdón A las cuatro federaciones No lo quieren hacer Bueno Entiendo la estrategia Del MINSA De SUNY Reinarat Yo los entiendo Pero no que llegamos En la estrategia del MINSA Nosotros somos independientes Los funcionarios No nos dirigen a nosotros Ellos no nos manejan Ellos no van a decir Que no podemos hacer Somos nosotros Que vamos a decir Que vamos a hacer Y estoy planteando ahora Y espero que los dirigentes Principales ¿No es cierto? De todas las federaciones Asimilen Absorban Ese golpe Que nos quieren dar De desunirnos Y se siga trabajando Como coalición Los acuerdos Como coalición Las reuniones Como coalición Y si usted la van a convocar A buena hora Convóquenlas Convóquenlas Yo confío en los dirigentes Y espero que los dirigentes Tengan esa ¿Cómo llamarlo? Objetividad Y responsabilidad En el trabajo Que se está llevando Porque si no Ténganlo por seguro Que con reuniones Con firmas Y con sellos Y con todo Vamos a salir Perdiendo Yo sé por qué les digo Y he visto eso antes Ya conozco eso Que va a venir uno Que va a venir acá Que va a sellar Que va a firmar Que van a ver Que sacamos actos Resolutivos A la hora De la hora Eso no vale nada ¿Por qué, Mota? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque para ellos Los actos Resolutivos No tienen valor Para nosotros Quizás sí Pero para ellos No tienen valor Pero, Mota ¿Por qué no tienen valor? He visto Actos Resolutivos Con fenateas Para que los S.P.E. Pasen Vi Que se formó La comisión Y yo dije Qué bueno La fenatea Logró algo Díganme ¿Qué pasó Con ese acto Resolutivo De la fenateas? ¿Dónde está? ¿Dónde está Esa resolución Del minsa? ¿Dónde está? Díganme ¿Dónde está? Yo creo que alguna vez Ya le expliqué ¿No? ¿No es cierto? A eso voy No se emocionen No se encandilen No les crean Les están engañando ¿Y cómo se hace entonces Para que No? Este Esto sea real Y verdadero Cuando Realmente Ustedes Se sienten Con el ministro De salud Él los reciba Y se formen Las comisiones Donde esté Integrada Economía Para primer paso Eso será un paso Real y verdadero Un compromiso Real y verdadero Lo otro Es una Paseada Porque no vale Ni siquiera Para presentarlo O denunciarlo No tiene valor Así es que no se dejen Engañar Tan fácil ¿Que esto alegra? Sí Por supuesto Esto es un gran avance Por supuesto Que sí Es un gran avance Es un avance Larguísimo ¿No? Es como Como un campeón ¿No es cierto? Que ha roto ¿No es cierto? Un salto largo Por ejemplo ¿No? Ha roto Un salto largo No Lo ha roto Esto ha roto Un salto largo La unidad La lucha Lo ha logrado La perseverancia Lo ha logrado Hemos roto Una meta Pero no se confíen No nos confiemos Mantengamos la unidad Mantengamos una respuesta Entre todos Para responder Como se debe Usted ya están viendo Que las protestas Parece que a ellos Les encanta Que es la única forma De que procesen Realmente Que es una lucha Verdadera Así es que Espero Dios mediante Se dé Esa Reuniones de coalición Se trabaje la coalición No hay ningún problema Si quieren organizar Ustedes solos Organícenla Yo no me hago Ni inconveniente Porque parece Que ese es el inconveniente Cuando debería ser La fortaleza Pero bueno Son ustedes Los que tienen Que tomar Esa decisión Y sigamos trabajando Por más Organizaciones Y como hacemos Para visitar Y bajadas Como lo veníamos Haciendo Como es eso Miren Ahí está San Martín Cuando fue Pedro Zafra Y Juan Marriquez Salos Le decíamos Que ellos Tienen Que ver Los pagos De los viáticos Y costearlos Si había estadía Estadía Viáticos Y alimentos Y así llegamos A diferentes partes Del Perú En algunos lugares Hasta ahora Me deben Si lo tengo Que decir No es fácil Pero se asume Esa responsabilidad Viajé No es cierto Y bueno Pues saqué Las boletas De viaje No les mostré Ay no hemos Alcanzado Esa cantidad No te preocupes Después Te lo depositamos Ahora Hasta ahora Estoy esperando Que me lo deposite Lo deben saber Los dirigentes Lo deben saber Viajé con Juan Antes de la pandemia A varios lugares En Perú Inclusive Viajamos Abagua Donde hoy está Carmen Y fuimos nosotros Fue Juan Quien juramentó Así es Abagua Igual Nos dieron los viáticos Pero yo de retorno Tenía que tener un turno No podía quedarme En la moría No llegaba Le pedí los viáticos Me dieron lo que me correspondía Pero tuve que tener un vuelo Me vine en vuelo Y la plata La puse de mi bolsillo Les digo esto Para que se vea De que a veces No es tanto Como creen Como parece Y lo tomen en consideración Y espero que no se dé Espero que quienes realmente Asuman Las bajadas de base Reciban el respaldo Que deben recibir En todas partes del Perú Y sea un movimiento Que crezca Pero veo de que El técnico No sé No Como que Como que no se ha formado Todavía Porque como pertenece A todos Menos En sí mismo No asume No asumo Pertenecer a la CONTAP Tener una responsabilidad Una organización Como que Entra poco a poco A esa madurez Entra poco a poco A esa madurez Bueno Hemos viajado ¿No? A TACNA no pude ir Hubo un cruce Me invitaron a mí Me pagaron el vuelo a mí ¿No es cierto? Y yo solo ¿Cómo voy a ir? Quien tenía que ir Era Juan ¿No? Se cambió Se cambió el vuelo Para que vaya él Y por último Cuando él llegó al aeropuerto Dijeron que no lo había cambiado ¿No? Este Que eso deberían en TACNA Y a las finales Nadie fue a TACNA ¿No? Y lamentablemente Parece que eso también Creó un resentimiento Es que yo no podía ir ¿Cómo ¿Cómo El subalterno Va a ir el reemplazo Del secretario general? No tenía sentido Yo no podía hacer eso Y algunos no lo entendieron Pero yo no podía hacer eso Lamentablemente ¿No es cierto? Fui al aeropuerto Pidí permiso De mi hospital Salí Y eso que yo no puedo salir Pero salí como sea Para poder firmar La documentación En el aeropuerto Para que Juan vaya Y no se pudo No lo dejaron Así yo vaya Y enseñe todo Lo que te había hecho El traspaso No sé qué pasó Entonces Hay situaciones Sí ¿No? He viajado A otros lugares más He viajado A varios lugares Conozco varios lugares Así es que Considero que la organización Debe ahí estar Hace un rato Ha dado un informe ¿No es cierto? Que San Martín Va a empezar A cruzar fronteras Me parece bien Que las organizaciones Más cercanas Viajen Vayan Se movilicen Pero la mejor forma Es que ellos asuman Los viáticos Eso que nosotros Asumimos Tenemos actividad Vamos a Este Tener ingresos Para ir a ellos No Salvo Se avancen Al descuento Y quieran ver Que la economía Salga del descuento De ahí sí Porque eso sí Corresponde A una organización Los viáticos Por eso comparaba Hace un momento De que si vamos A una movilización ¿No? Las organizaciones Sindicales Hay quienes asisten Les deben de asistir En los alimentos Con la economía Del sindicato No puede ser Que se vaya a una protesta ¿No es cierto? Y que cada uno Tenga que correr Con sus bolsillos Eso puede estar pasando Pero no debe pasar Estamos luchando Por todos A nivel nacional ¿No es cierto? Y los aportes Deben estar Exclusivamente Para los Colegas y compañeros Que van Ni un vaso de agua Le hemos dado No es correcto Llegaron y se fueron Ellos dirán Pero bueno Ya vienen a luchar Pero eso no es la forma No lo es Y los dirigentes Que ya Conocen O saben Que lo que estoy señalando Es lo correcto Bueno Hay que sustanar Algunas cosas Hay que objetivizar Algunas Pero sobre todo La lealtad Y el trabajo Que debe tener El técnico En la nueva dirigencia En los nuevos dirigentes En la nueva organización Se debe De señalar ¿No? Y tener El trabajo adyacente ¿No es cierto? Este Que alguien Lo pueda realizar Claro Tiene que ver Alguien que realice En mi caso Yo lo hago todo ¿No es cierto? De repente Ya por la experiencia Y jalo acá Jalo allá Lo puedo hacer Pero la organización Tiene que tener Tiene que tener Lo que lo fería Que les dijo Que tienen que tener Todos los informes ¿No es cierto? Tienen que tener Fíjense Ustedes tienen todo eso Yo lo he alcanzado Lo tienen ustedes En PDF Está publicado Hay un Una ventana exclusiva De normativas legales Y si es necesario Rebuscar Y sacarlas todas Y yo las vuelvo a entregar Yo no me hago ningún problema Les entrego todo Todo Si No, no te retires Me dijeron No, no me estoy retirando No me estoy retirando Pero que quede claro Si incomodo No me gusta No me gusta Que quede claro No me gusta incomodar Me gusta que me quiera Así es Y si no me quieren querer No importa No me quieran Lo mínimo Que espero Es el respeto Si Así es Es lo mínimo Porque tampoco voy a decir Que me quieran Sería ilógico No tiene sentido Es estirado el cabello Pero si respeto Que es lo mínimo Que debemos tener Todos entre nosotros El respeto Así es Así es que Ya se cumplió Estoy dejando Más o menos Cuál es la idea Cuál es el trabajo Ustedes verán Conversen por favor Ahí está El WhatsApp Dirigentes Nacionales Pueden convocar Llamar Tienen ya sus teléfonos Y todo lo demás No es cierto Yo no hay problema Poder ver alguna situación No Que ustedes crean conveniente Así es Yo les agradezco más bien Por apoyarnos Les agradezco por todo No es cierto Y confío La madurez De los dirigentes A nivel nacional Y de dejar de lado Aquellas cosas Que no nos sirvan Y fortalecer Aquellas que vayan Encaminadas A alcanzar realmente El derecho De todos los técnicos Así es Muchas gracias ¿Puedo participar un ratito? Claro Bueno Este Estás escuchando atentamente Tu informe Respecto a la protesta De hoy día Ha sido muy bueno Y Claro Este Sobre ¿No? Y Un poco preocupado También Sobre el tema De la coalición Pero Pero Había un video Que estaba hablando El colega Este Albornoz Que Decía que El Misa Va a reconocer A las Sí Las federaciones ¿No? Este Claro De repente No hay un documento No hay un documento No hay un documento Pero solamente Verbalmente ¿No? Bueno Finalmente Nosotros Este Queremos Sabemos que la coalición Es una estrategia Para poder Este Vencer al enemigo ¿No? Y es al parecer No sé si se darán cuenta Pues este Sobre todo Lima ¿No? Lima lo que siempre Lo quiere llevar solo O tomar la representación Nacional A lo mejor Este Eso sí Nos hemos dado cuenta Todos ¿No? Pero siempre Hemos querido Y estamos En eso De seguir avanzando Con la coalición Manejando de esa manera Viendo De manera general No solamente Lima ¿No? Y Bueno Ahora que el Misa Pues dijo que solamente Le va a dar la representación A la representación Lima Bueno Este Pero tenemos que trabajar En base a la coalición También es una estrategia Lo que Lima está haciendo Como usted lo señaló ¿No? Entonces No caigamos en eso Lo que el Misa quiera Hacer Así es Entonces Sigamos con esa posición De la coalición Al margen que nos dé O no la resolución Este En mi interior De salud De reconocimiento Para estar en las conversaciones ¿No? Es que mira Lo que pasa es que Algunas personas No entienden No entienden ¿No es cierto? Tú le dices A tus hijos No hagas esto O a mí mismo Me han dicho Mi propio padre Y a veces Nos tiene que batir El burro Para entenderlo Es así ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada Hasta que no beban ¿No es cierto? En el espejo Y se ven gente gorda Y todos los miran Esta gente gorda ¿No? Ahí está Este La artista La artista No una de las Que salía en los canales De televisión Que le decían Este Cadáver Toda flaquita No Ya no había Donde ¿No? Entonces ¿Pero por qué? Porque esa enfermedad Hacen de que la persona No se vea Y en el espejo Se ve Que está bonita ¿No? O sea No que no Entonces a veces A veces En estas En estas Ideales de lucha Cada uno tiene una visión De una lucha Y no lo ve No lo ve Porque cree que En su lucha En su objetivo En su análisis Es el mejor Que el otro Ya no va Y puede ser Puede ser Pero yo por experiencia Yo les digo Que eso no es real Lo real es la unidad Lo real es Llegar a todos Lo real es La verdad Eleve De cada uno de ellos Y todos ellos Pueden trabajar Con lealtad Con compromiso Y llegar Yo les digo Porque eso lo hemos vivido Por experiencia Y eso que nosotros queremos Al menos mi persona Transmitir Y los dirigentes Que vienen y apoyan ¿No es cierto? Este Que han vivido Esta experiencia Transmitimos eso Pero Que mandas son pues Los dirigentes En sus reuniones Entonces Yo al menos Estoy cumpliendo En transmitir Lo que he percibido No me parece Pero también Debo tomar Acuercelamiento De decisiones Que ustedes tomen Y yo no me hago Ningún problema Soy bien honesto De verdad lo digo Más bien Le daría las gracias Que me manden a descansar Estaría feliz No se imaginan Todo el trabajo Que tenemos que realizar Claro Esa es una idea Creo que se llama Bulimia ¿No? Bulimia creo Es Sí Sí No se ve Come y luego Lo voy a hacer nuevo Otra vez Este Entonces mira Sobre esa coalición Debo mantener Esa percepción De Seguir trabajando En coalición Porque es lo único Que nos queda ahora ¿No? El petitorio ya Prácticamente No va a ser listo ¿No? Y la economía Yo siempre Siempre También remarco eso Porque eso es vital ¿No? Hay que consolidar Esa La aportación Por eso Es que Siempre digo Hay que hacer un llamado A todos los dirigentes Para que Se consolide La aportación En la parte De lo que es Economía Espero que se entienda Los aportes De verdad Espero que se tenga La visión Espero que se tenga La visión Que uno tiene O sea Cada uno puede tener Este Una posición Diferente De llegar a la meta ¿No? Un poco como La liebre Y la tortuga ¿No? A la final La tortuga Logró lo que la liebre No logró O sea Cada uno puede Pero la meta No debe cambiar Claro Porque de repente La tortuga Llega primero Que la liebre Amén Si es así Pero ojo No debe de cambiar La meta El trabajo Tiene que seguir Siendo el mismo Nosotros somos Los que tenemos Que replantear Y ya lo he señalado Planeamente Se debe de denunciar Al decreto Se debe de denunciar Que ha recortado A los grupos minoritarios ¿Saben por qué? Porque también lo dije La vez pasada Ya vamos a lograr La confederación Lo logramos Y ¿Qué? Vamos a hacer La confederación Más pequeña que todas O sea No vamos a representar A nadie O sea Con coalición Con confederación Va a ser igual Claro Va a ser igual Pero ¿Por qué? Porque han puesto Una normativa Como ellos querían Solamente conversar Con los grupos mayoritarios Y eso es anticonstitucional Yo se le he dicho Bien claro Al doctor Tito Ahí están los dirigentes Eso es anticonstitucional Así es Entonces Hay que evaluar Todos esos aspectos Hay que tener Una respuesta inmediata Ante ese decreto La verdad Es que yo no sé A dónde Voy a tratar De asesorarme De ingresar Pero cada federación Debe tener Su propio abogado Ojo con lo que estoy señalando Cada federación Debe tener Su propio Abogado ¿Para qué? Para ver Todas estas situaciones Porque también les recordaba Que nos han quitado 200 soles También les he recordado Que nos han quitado La bonificación familiar La bonificación De pelo y luto ¿No es cierto? También les he señalado Que hay un documento Verdad Que no existe El 55% Porque Economía y Finanzas Cree que ya nos pagan Porque hay una documentación Filmada por PPK Tengo que buscar Ese documento Que respondió Economía y Finanzas ¿No? A una de las documentaciones No sé si Así el año Porque voy a buscar En la cantidad De documentos Que tengo Lo voy a tener que encontrar Lo voy a encontrar Pero déjenme tiempo Eso lo tengo que enviar Al doctor Tito Señalando que en ningún momento Nosotros hemos recibido Ese 55% Que dicen Que ya hemos recibido ¿No? Entonces Hay cosas que Que hay que ver Al menos Lo que yo estoy señalando Es trabajar con la coalición Responder a todas Las documentaciones Como corresponde Como coalición Defender todos los derechos Del técnico Como coalición En todo sentido ¿Por qué? Porque esa coalición Ojo Está creciendo De 3 a 4 De 4 a 5 Puede crecer O a 6 Dios mediante Pero debe tener Una economía adecuada Debe tener Una economía adecuada Dime Claro colega Entonces ahí tiene que ir Enmarcado el trabajo Y la idea ¿No? Este El respecto A lo que decías De fenateas Que es un debate Como para Que estén en debacle Es que Es como para Una experiencia Para nosotros Y es cierto Lo que usted está sosteniendo Se está yendo Al debacle Porque no tienen Ellos una visión No entendieron Que es lo que Realmente quieren ¿No? Y acá en mi base Tenemos una Un sindicato De fenateas Se está quedando Prácticamente Sin nada Este Los dirigentes Están sin Guía Sin nada Sin saber A donde ir Ni que lo que quiera Eso me está Yo Estuve conversando Hoy día Justamente Sobre esa situación Y su secretario Me dijo Que está esperando Que termine Su periodo Luego renuncia Y se une a nosotros ¿No? Y así están todos Entonces Significa que Hay que tener Mucha responsabilidad Hay que tener Una lealtad Una visión De lo que queremos Y si no Vamos a terminar Igual que ellos Como señala Claro La falta de lealtad Y estar cobrando Por todo Entonces Ese es un ejemplo Clarísimo ¿No? Y Y Se están quedando Con Entonces Esa es la Lealtad Sobre la estrategia De mi Se va el audio Al margen De que Nos podría ocasionar Alguna incomodidad A nosotros No Pero Vayamos Al otro Al otro lado Eso nos va a dar Mayor Estrategia Todavía Fortaleza Para unirse más Y nos carguen Lo que ellos quieren Si no Nosotros Estamos pensando Ya Mientras que Minsa Este No se sienta a conversar Sobre nuestras demandas Este Y ellos siempre Están acostumbrados A conversar Cosas simples ¿No? Este Que ellos O que estemos De acuerdo De lo que ellos dicen Así es En las reuniones Solo quieren Una simple agenda ¿No? De cuatro Cinco puntos Seis puntos Y con una Una conversación Que no hay nada ¿No? Y para que sea serio Tiene que estar La comisión De economía La comisión De lo que Hacen los decretos Este Las normas Y todos los demás De recursos humanos Para que esto recién Tenga Un efecto Correcto Si no Eso va a ser Vacilaciones Y a eso Están acostumbrados Todos los gremios Que están Este Interactuando Con el interés De salud ¿No? Y entonces Nosotros no queremos Por ese lado Estamos Clarísimamente Lo que Este Se puede sentir Y eso es A todo A todo nivel ¿No? Entonces Si uno va A una reunión Sienta con los funcionarios Si hay Los responsables Al tema Que tienen Por ahora También la credibilidad No perdamos de vista La credibilidad Hoy Hay técnicos Que se están Sintiendo Identificados Con la CONTAP Nos está pasando Como las protestas Anteriores Que han salido A luchar Por ejemplo Ayacucho Que no tiene Ha salido Imagínense O sea Ya Ayacucho Empieza a palpar A darse cuenta De que Quiere venir A la CONTAP Y no solo Quiere venir Ha salido A luchar Pero otra cosa Más que ha pasado Es Arequipa Hasta la noche Luchando Arequipa Yo me quedo sorprendido Me quedo sorprendido Las colegas Que lo mandan Por interno Me parece bien Deben de tener Algún cuidado Seguro Pero bueno No es cierto Arequipa Ha salido A luchar A la plaza De armas De la ciudad Blanca De Arequipa Pero ojo En rechazo De la otra organización De la otra confederación Mientras esa confederación Tengo entendido Que está intentando Llevarse a otro Sindicato De técnicos No es cierto Hay otros Que los están rechazando Porque están perdiendo Credibilidad Y nosotros Estamos logrando La credibilidad Pero porque estamos Logrando la credibilidad Justamente por esto Reuniones Constante Trato directo Respeto a las personas Lucha por ellas Documento Respuesta Molestias Con las autoridades Respuestas concretas Documento Otra respuesta Dicen No yo me quedo Con la cuenta Yo me voy a la CONTAP Ahí está la prueba Hay que ver eso Si Es cierto colega Mira Nosotros Hemos tramitado Una colega Que era Que es técnica Titulada Estaba haciendo Tenía un contrato Este Como administrativa ¿No? Pero ya estaba Trabajando En el Haciendo con los roles Este En Consultorio Estaba haciendo Guares Entonces Se ha solicitado A Recursos humanos Para que lo cambiaran A asistencial Y ya está En asistencial Entonces Y nos estamos Preocupando Por todos Entonces Y están viniendo Porque estamos Haciendo trabajo Estamos documentando Estamos canalizando Estamos Y no necesariamente Tienen que ser Los afiliados Sino Es la problemática Del trabajador Y eso es lo que Nos caracteriza Claro Hoy Los choferes Hoy día Me acerqué a planillas De mi Ode ejecutora Tres choferes Han pasado Como pilotos De ambulancia Eran técnicos En transporte Eran Los famosos IBRES Ahora son Tres pilotos De ambulancia Asistencial Este Que hemos solicitado En una reunión Con el director Y se ha logrado Ya están En planilla A ellos Ahorita Que bueno Entonces el trabajo Pero no somos Los afiliados Si se lo entiendo Y esa es la realidad Ahora yo quisiera Este agradecer A Que está ahorita En la reunión A Liz Kaling Kaling Este Que también veo Que está Muy bien Este Colisionando Con el trabajo De la De la CONTAP Esto justamente Coordinamos con ella Del grupo De OASAR De Nechubia Para hacer ese trabajo Yo me presenté Me ofrecía A brindarles Todo lo que ustedes Hacen en la región San Martín Así como lo estoy Diciendo con Este Puno Ayacucho Andahuayla ¿No? Estoy trabajando Con ellos Les estoy enviando Mucha información Los documentos Que hacemos Los modelos Todo Entonces Este Estamos coordinando Con ellos Lo que si No veo Que se comunica Conmigo Es desde el de Cajamarca ¿No? Yo le mando A whatsapp Pero no me contesto Esto lo está como visto Me parece Me parece Que De Cajamarca Pues se ha retirado ¿No? Como también No he visto A Barranca ¿No? Me parece Que ya Ya se han retirado ¿No? Bueno Ojalá que Su retiro sea oficial ¿No? ¿Qué podemos hacer? Pero Mientras Algunos quieren irse O ya se han ido Vienen más Otros vienen A Ayacucho A Purima Y bueno Al equipo Al equipo Que está haciendo Acercamientos ¿No? Que está tomando Nuestra iniciativa Nuevamente Entonces Es excelente Entonces Es excelente Colega Alberto Tomamos la estrategia De la coalición Bajo No caer en el juego Del Minza Así es Si vamos a caer En la molestia De caer en eso Hay que pensar Por ese lado Aunque nos duela Nos molesta Y hay un detalle más Hay que ser estratégicos Claro Me hace recordar algo Mira No podemos Atacar a otros gremios No podemos Usar nombres De otros gremios No podemos caer En ese tipo De De sentir ¿No es cierto? Este De nombrarlos No Hablemos En terminologías Generales Ningún gremio Nos representa Otro gremio Yo le digo Porque yo mismo He cometido el error Yo mismo He cometido el error Entonces Tratemos De evitar Lo que están provocando O sea Están provocando Un enfrentamiento Ese enfrentamiento Ya existe No Lo quieren llevar A otro nivel Ojo con eso Entonces Hablemos de otros gremios No nos representan No están luchando Por los técnicos No están luchando Por los títulos Por toda la plataforma Que tenemos O sea Llevemos un poco Yo me he dado cuenta De eso esta semana No Hay cosas Es que hay que ir Escuchando bien Y hay que ir Disminuzando Para ir darnos cuenta Hay que cuidar eso No caigamos en el juego De atacar a otros gremios No Si Son gremios Que no hacen No representan Y creo que son lo puntual Si yo Yo comparto Claro Cuando me dice Que estuve en Rioja En una entrevista Que me hizo Una Una emisora local Una televisora local Me preguntó Sobre la fenómeno O sea Y le dije Que no voy a hablar Absolutamente De la fenómeno Simplemente Y así Es exacto Lo que dice El colega Que no caigamos Otros gremios En las entreditas En las entreditas En las entreditas Te lo entienden Y eso Y solo Le mandamos cuantimos Y vamos pasando El grupo Entonces Porque estás haciendo Un trabajo serio Con documentos a la mano Entonces Hay que hacer bastante El colega Alberto Que nos está proponiendo Muchísima información Es un trabajo Ardo La verdad Que yo le amigo Un montón Porque No es tan fácil Nosotros por acá Estamos También replicando Que nos cuesta bastante Entonces Hay muchísima Razón De que él Se sienta Muy Este Digamos Incómodo Por lo que A lo mejor Todavía no se logra Entender A dónde queremos llegar ¿No? Y cuál es la estrategia Porque Si no vamos Como coalición Y ahí ya fuimos Pues ¿No? Solo Lima No va a poder hacer Prácticamente nada Siempre lo van a tener ahí De unos Diálogos Momentáneos Y van a volver tranquilos Porque les recibieron Porque es lo que hacen Otros Trevies Lima Debe de avanzar Más indicados Debe de avanzar No La estrategia Debe ser De que ellos Vean los viáticos Mira Ese es otro dato Más Cuando por ejemplo A mí me han invitado A los diferentes Eventos de juramentación Del Niño San Borja Chosica Esa fue El Urigancho ¿No? Inclusive hasta De Barranca Y otros lugares Adyacentes a Lima De eso de viáticos Conmigo no fue jamás Ojo con eso Jamás No porque No porque Dicen No pero para qué Si yo estoy acá Estoy cercano No tengo necesidad Y a veces A veces de repente Algunas veces he pensado Que eso es malo ¿Por qué? Porque ven el facilismo Y no ven la responsabilidad Entonces a veces He sido mejor He sido bueno 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 Pero a veces pues Uno no no ve eso De que eso puede generar Una responsabilidad No lo ve Uno ve lo otro Y a veces uno actúa Con ese servicio Con esa bondad No yo para acá Pero eso no está ayudando Y lo digo también Por San Martín Y lo digo por todo el Perú No está ayudando Yo considero De que hay una responsabilidad ¿No es cierto? Que se debe avanzar En la economía Y si no se avanza Cada lugar Pueda asumir eso Como siempre se estaba haciendo Creo que es una consulta ¿Cuándo va a convocar Una reunión usted? Porque decía Creo que está poniendo Ya la disposición De los dirigentes Nacionales Que vean ellos Cuando organizan la reunión Sobre justamente A ver Mira Esto lo deben conversar ustedes Yo creo que ustedes Tienen que llamarse Y conversar Y tomen ustedes No una Para que no se ve O no se sienta Como que Yo los llamo Yo los convoco No sé Parece que no les gustase ¿No? Y se olvidan Que yo tengo un cargo Yo soy dirigente nacional No es que yo no tenga Ninguna representación Yo la tengo Pero yo no voy a apelar A mi cargo ¿No es cierto? Que yo tengo O a lo que yo debo entregar En un momento dado ¿No? Yo soy primer secretario general De defensa nacional Colegiado de la CONTAP Elisa Lucas Es segunda secretaria general De economía Colegiada de la CONTAP Delia es la Primera secretaria De organización De la CONTAP Benito Yucra Es secretario No recuerdo bien Después está la colega Gladys Que es secretaria general Y después está la colega Marcelina Gente despedida Pero no crean ustedes Que la CONTAP ¿No es cierto? Es un vacío Y no tiene nada No es así Pero yo estoy siendo Lo más respetuoso En esta medida De que si eso No está Entendiéndose todavía Se puede entender ¿No? Y ustedes puedan Conversar Reunirse Y bueno ¿No? Decirme Esta y aquello Y aquello Hemos decidido Llama a una reunión Estos son los temas Yo no me he unido Inconveniente Pero necesito De que ustedes Puedan tener Más actividad Más presencia Como dirigentes Nacionales Eh Regionales Y este Sindicales ¿No? Y puedan ver Falta esto Esto aquello Y lo hacemos ¿No? Porque yo había planteado Anteriormente ya Documentos al Congreso O sea Había planteado Y hemos conversado Eso está en stand-by ¿No es cierto? Y bueno Continuar ese trabajo Esperando estratégicamente La fecha Los tiempos Las nuevas elecciones Los nuevos cambios En el Congreso O sea ¿No? Entonces Pero hacer todo eso O sea Hay un trabajo Que nos espera ¿No? Pero yo espero Que se pueda asumir Como coalición ¿No? Y no se esté yendo Como NINSA Lo quiere hacer ¿No me parece? Entonces Eso hay que tener cuidado ¿No? Ya lo he dicho La anterior vez Y ahora lo vuelto A notar mucho más Entonces No hacer caso Si lo damos Ya hemos cumplido Pero nosotros Trabajamos Ellos no Nos mandan A nosotros Lo digo Con mucho respeto A los funcionarios Y a todos Que puedan ¿No es cierto? Percibir eso No Somos nosotros Que como venimos Que planteamos Que replanteamos Y hay que denunciar Este decreto Que no respeta Porque coaliciona Hay que hacerlo Hay que avanzar Hay que organizarse Hay que avanzar Hay que madurar ¿No? Alguien dijo Ser más responsables Y eso Eso cabe Porque si nosotros Estamos entregando todo Y ustedes como dirigentes Están dando todo Por el todo Honestamente Éticamente Lealmente En todo Trabajando en todo Los afiliados Tienen que aportar Lo que corresponde Pues Porque ni siquiera Estamos haciendo Ni cursos Ni eventos Ni cobrándoles Ni queremos hacer Una de esas cosas No Entonces ellos se suman Eso es lo que queremos Que se entienda ya Claro ¿Cuánto tiempo estamos En esta situación? Avancemos en eso Buenas noches compañeros Hola La compañera Elisa La colega Me hubiese gustado Que estuviéramos más Esta noche Porque es importante Los informes Que hay que dar ¿No? Y Y también Este Saber cómo Cómo se ha llevado El día de hoy La reunión Dentro del MINS Aunque Alberto Ya lo dijo Este Se han dado Situaciones Hoy día Un poco Irregulares Por no decir Otra cosa ¿No? En cuanto a Nuestros compañeros Y colegas A la hora del ingreso Al MINS ¿No? Lo que acaba de mencionar Este compañero Alberto En relación A que Empezaron a haber Murmuraciones Por el hecho Que se presentó Un documento Al MINS Previa reunión Con los Dirigentes De las federaciones ¿No? De las cuatro federaciones Realmente Que me llama Mucho la atención ¿No? No sé Si es falta De comunicación O Si hay algo Que Claro Falta de confianza O si hay alguna duda No creo Que era el momento De ponerse A decir ¿Cómo es posible? Habría que Buscar a la persona Ni preguntar Ahora Compañeros Quien ha hecho Siempre Toda la documentación Ha sido El compañero Mota Entonces Jamás Él va a hacer Un documento Que vaya en contra De lo que Él piensa y siente Y sobre los compañeros Los colegas Técnicos Entonces Es hasta cierto Punto Iluso Incluso Hablar De esta situación Lo segundo Decir Que no representa A nadie Y por esa razón Solamente Nosotros Podemos ingresar Al MinSA ¿Y saben qué? La semana pasada Hubo una reunión Le comunicaron Le comunicaron A Alberto Y después Lo llamaron Para decirle Que no iba A ingresar Porque tienen Que aprender Compañeros Colegas Todos tenemos Que aprender Por supuesto Pero la mejor Manera de aprender Es leyendo Todo Lo que El compañero Mota Envía Hay que leer ¿Por qué Esos documentos Que él realiza No los realiza Solamente Porque él cree No Él los sustenta Normativamente Entonces Yo quiero aprender Sí Empiezo a leer Pues Y empiezo A llenarme De conocimiento Ahora El colega Siempre sale A hablar Siempre Da mensajes Si queremos Aprender Tenemos que Escuchar Entonces También Lo que Él dice Porque De esa manera También Aprendemos Por eso No están Esta noche Nuestros colegas Que el día de hoy Han estado En el MinSA O ayer Porque ya estamos Un nuevo día No es El momento De aprender Cuando ingresamos Al MinSA Porque si nosotros No estamos Bien preparados Entonces Nos van a comer Vivo Los funcionarios Del MinSA Porque ellos Si conocen Los teje Y maneje Y han aprendido Tanto Que ya Hasta maña Tienen para poder Manejar Las reuniones Y si uno No sabe Pues Se queda callado Simplemente O no sabe Cómo responder Entonces Salieron Disculpe Voy a decir Algo Que de repente Para mi entender Porque Después tuvieron Que volver A convocar Alberto Me parece Que salieron Como el perrito Con su cola Entre sus piernas Porque de repente No supieron Hacer Prevalecer O sustentar O defender Entonces Compañeros Por favor Ya Este Nosotros Seguimos siendo Parte de la Contab No hemos Renunciado Ni hemos Entregado Los cargos Todavía Una vez Que podamos Terminar De formar Las federaciones Que los aportes Que realmente Se piden Que es de 20 soles Lleguen Alcanzar Y también Hay otra cosa Que hay que hacer Llegar a los compañeros No Dicen 20 soles Es mucho Que Un momentito Estamos formando Un sindicato Estamos formando Una federación Y está Estamos queriendo Formar Una confederación Acá no Acá no es un club No No, 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 no Todo sindicalizado Si quiere tener O ser parte De un sindicato Tiene que pagar Su aportación No que cobra mucho Cobra mucho Vuelvo a decir Este no es un club El que no entiende Que ser parte De un sindicato Aportar a su sindicato Porque Esa es la forma Que El sindicato Puede Sostenerse Y mantenerse Y poder tener Mobiliario Y equipos Y todo lo que necesita Movilizarse A los compañeros Si no entiende eso Está equivocado Va a venir a decir Que es mucho Porque Es un club No, no, no Un sindicato No es un club Jamás lo será Y lo que uno da Es una aportación Para A los compañeros Que salen Y se movilizan De un lado A otro Ya lo dijo Este compañero J ¿No? Muchas veces Se sigue saliendo Y se sigue saliendo Con el peculio No es para Digamos Decir Ay Tómonos No Quiere hacer notar Que siempre Siempre ha gastado No, sino porque Todavía no había formado Ningún sindicato Todavía No había Ninguna federación Y aún estando Ahora No se le pide Nada a nadie Pero La responsabilidad Es de los compañeros Que están ya en el sindicato De seguir sus aportaciones En una federación Y si se desea formar Una confederación Definitivamente Tiene que ser La aportación mayor Y eso hoy día También hemos conversado Porque se escucha eso Que ya se tiene que formar La confederación Yo no digo que no Pero compañeros Tengamos en cuenta Que para formar Una confederación Pensemos Que los dirigentes De 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 las diferentes Federaciones Van a ser Las federaciones A nivel nacional Los representantes Luego de la CONTAP O sea Van a ser Los que van a asumir La responsabilidad Van a tener que dejar Sus regiones Van a tener que dejar Su trabajo ¿Quién los va a mantener? ¿Quién los va a poner Acá en Lima Para que puedan tener Un lugar donde estar? ¿De dónde vamos A sacar dinero? ¿Vamos a sacrificar A nuestros Colegas y compañeros A que vengan acá A Lima ¿A qué? ¿A vivir de dónde? ¿A dónde van Van a estar Descansando? Porque tienen que Dejar su región Aquellos que asuman La responsabilidad De ser parte De la confederación Van a tener Que venir a Lima Y van a tener Que dejar Sus regiones Y van a tener Que dejar Su trabajo Porque la licencia Sindical Se los da Por un par De años Entonces Reflexionemos Y pensemos Y no nos aceleremos ¿No? Y es probable Que de repente Tengamos que pensar Entonces que sean Todos los colegas De Lima Un momentito Acá en Lima Recién somos Cuatro sindicatos Y nos falta Entonces ¿Quiénes van a ocupar Los cargos? ¿Quiénes van a ocupar Los cargos Aquí en Lima Si proponemos Que sean Entonces todos Los compañeros de Lima Que sean Los dirigentes Y solamente Tenemos cuatro Sindicatos Entonces Reflexionemos También en esas Cosas Por favor Y lo que He dicho También Compañeros Hay que ser Leales No a una Persona Sino A nuestra Lucha Y si nosotros Entre nosotros Empecemos a murmurar Y empezamos a decir ¿Cómo es posible Que ingrese Dejando un documento? No, que él no Representa a nadie Entonces ¿Qué estamos haciendo? Estamos recién Empezando Y empezamos A fracturarnos O a murmurar Eso no No ayuda A nada Por el contrario O sea No se dan cuenta Los colegas Y compañeros El daño Que hacen Cuando recién Estamos empezando A todos Me hubiese gustado Que estuvieron Muchos compañeros más Espero que convoquen Otra vez Otra reunión O le puedan estar Todos presentes Y podamos Hablar De estas cosas Con claridad ¿No? Y no Este A espaldas Y con murmuración Porque eso Sinceramente Hace mucho Daño Y no va a permitir Que avancemos Entonces Este Es para lo que quería Decir compañeros Si queremos avanzar No podemos caer en eso No podemos tampoco Caer en que Los juegos Que puede querer hacer El minsa Como dividirnos Cuando recién Estamos empezando Tenemos que seguir Adelante Asumiendo La responsabilidad ¿No? Y Ante Cosa que no nos parezca Pues llamemos a la persona Directamente Y conversemos Con ella Pero no estemos Hablando detrás Porque eso Vuelvo a decir Solo trae Mal Para la Para la formación O para nuestra lucha Y daña ¿Ya? Entonces Eso más que nada Quiero decirles Compañeros Por favor No olviden Tampoco Que todavía Tenemos cargos Y que en un momento Dado que sí Se formará la CONTA Vamos a entregar Los cargos O de repente Vamos a mantenerlos Hasta que nuestros Colegas y compañeros Que asuman La responsabilidad Y hayan tomado Cuerpo Conforme Estén cuajados Y sepan Lo que tienen que hacer ¿No? Y no estar Perdón Cometiendo errores ¿No? O diciendo Vamos a ingresar Al misa Para aprender Ya has dicho Si queremos aprender Lee pues Lee Esa es la mejor manera De aprender ¿Quieres aprender? Escucha todo lo que El compañero Mota dice Aprendamos todos Porque yo también Tengo que aprender Eso más que nada Compañeros Bueno Este Espero de que El movimiento Pueda ¿No? Absorber estos Golpes Que nos han dado ¿No? Verdad que es feo Yo le soy honesto He vivido Circunstancias Pero como hoy Las vivo Son nuevas Para mí Y es correcto Lo que se señala Hay que tener siempre A las autoridades Las respuestas Correctas Así es Hoy día al menos Si se ha dejado Decir las cosas